Bienvenidos y bienvenidas, en el día de hoy vamos a trabajar los objetivos de desarrollo del milenio. Para esto vamos a comenzar con la conceptualización, seguir con los valores, compromisos, objetivos del milenio y acabaremos con los resultados. ¿Qué son los objetivos de desarrollo del milenio? Pues son ocho propósitos que en el año 2000 los países que conforman la organización de Naciones Unidas decidieron que en el año 2015 deberían estar aconseguidos. Estos objetivos son objetivos que tratan problemas de la vida cotidiana. Ya en el discurso de clausura de esta cumbre del milenio se dijo que solo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro común basado en nuestra común humanidad en toda su diversidad, se podrá lograr que la mundialización sea plenamente incluyente y equitativa. ¿Qué valores tiene esta cumbre? Libertad, igualdad de individuos y de naciones, solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza y responsabilidad compartida. ¿A qué se comprometieron estos países? Se comprometieron en estos objetivos de desarrollo del milenio, primero, a crear una alianza mundial en contra de la pobreza, a eliminar las tablas masivas concretamente o especialmente las nucleares y a trabajar en común para conseguir el desarme de la humanidad. ¿Cuáles son los objetivos del milenio y qué metas tienen? Los objetivos del milenio son erradicar la pobreza y el hambre, promover la enseñanza primaria universal, la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad entre los niños, mejorar la salud materna, promover o erradicar el VIH, la malaria y otras enfermedades, la sostenibilidad en el medio ambiente y fomentar la alianza mundial para el desarrollo. Estos objetivos eran muy amplios y podemos decir que algunos de los resultados han sido los siguientes. Se ha reducido la cantidad de personas que viven en pobreza extrema, ha aumentado la cantidad de personas de una clase media, ha disminuido las personas que viven con una nutrición insuficiente y ha aumentado la cantidad de niños que van a la escuela primaria, siendo que están en edad escolar. Hemos tenido dos disminuciones importantes. Por un lado, la mortalidad infantil de niños menores de 5 años y por otro lado, la mortalidad materna. Muchas gracias, espero que este vídeo de los ODM os haya gustado.